¿Qué pasa con la magistrada presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas, María Eugenia Villanueva Abraham Jaime Velázquez, su servidor Sócrates Campos? Y bueno, vamos a entrar ya de lleno a lo que es todo este trabajo del tribunal. Pero yo antes quisiera preguntarle, licenciada, hace apenas unos días la Corte distinguió a su señor esposo, mi amigo Roberto Gómez Arguello, con una de las medallas más importantes que puede dar la Corte. Así es. Yo sé que siempre es una gran satisfacción el que cualquiera de las parejas reciba una distinción. A mí me da mucho gusto que mi mujer siempre tenga ahí alguna distinción y cosas, y esos trabajos. ¿Y qué fue? ¿Qué impacto tuvo esto? Mire, muy grande, porque yo siempre he insistido en que los reconocimientos se den en vida. Porque muerto se tiene que dar en el momento adecuado y en el momento preciso. Y yo creo que no es premiación de la Corte. Hago la pertinente aclaración que al estar separados jurisdiccionalmente y administrativamente está la institución, nuestra Suprema Corte de Justicia, y está el Consejo de la Judicatura. Roberto salió, como les toca a los jueces y a los magistrados y a los empleados, Consejo de la Judicatura. La Corte es un ente independiente, autónomo, que no se mete para la revisión de su personal. Es el Consejo de la Judicatura. Hay una medalla, la Ignacio L. Vallarta, que es probablemente igual que la Otero, de las mismas dimensiones, porque los dos fueron los criadores del juicio de amparo. Lo que tenemos ahorita como juicio fueron esas dos cabezas pensantes. Consiguientemente son los premios más agradecidos. Si usted nota, en el periódico salió que la medalla era por 50 años de ejercicio profesional, intachable, transparente, con equidad, con justicia, con humanismo, con sensibilidad, con humildad, por las ganas de hacer el bien a México, como impartidor de justicia. Pero desde el 2015 ya no la dieron. En el 2015 la dejaron vacante, y la 16 y la 17, porque consideraron que Roberto tenía 48 años de edad, 48 años de ejercicio profesional, y querían dárselo a los 50. Roberto, por cuestión de tiempo, se tiene que ir ya a los 75 años. Entonces le hacen un reconocimiento que se presume que es para un magistrado colegiado, uno de unitario y un juez de distrito. Y en el acta a la cual aterriza el pleno del consejo, dice que por única ocasión no se le va a entregar ni al juez ni al magistrado unitario, y queda desierto el premio para ellos, para dárselo a uno solo a nivel nacional, mi señor esposo. En esa ocasión tuvimos la oportunidad de estar la familia, los amigos, y las gentes más connotadas que a lo largo de toda la república, han trabajado con mi esposo, mi esposo ha trabajado con ellos, han sido compañeros en el mismo, es decir, no se reunió más que cariño. Cariño y un reconocimiento con el cual yo creo que Oaxaca, porque mi esposo es chiapaneco, Oaxaca tiene que congratularse, porque a uno de los suyos lo premien de tal manera y en vida. Qué bueno, qué gusto. Muy merecido además. Magistrada, estamos ya con esta parte, el tribunal. ¿Qué es para usted? ¿Qué va a ser? ¿Qué es? ¿Qué piensa? Es decir, sabemos que llega a un estadio difícil, con un problema serio porque faltan recursos, se tienen que hacer adecuaciones, se tienen que revisar los temas en cada uno de los magistrados, las actividades, etcétera, hacer una evaluación del trabajo. Primero, encontrar cuál es la realidad para poderla transformar. Esa realidad, cómo la ve y después cuáles son sus proyectos para transformarlo. Yo agregaría, si me permiten, el tema de que hubo mucha crítica al final a lo que era el tribunal contencioso. Hubo señalamientos de una complicidad de su antecesor, del gobierno que se iba, igual pasó con Alfredo Laguna. Y creo que le toca un momento, como bien dice Sócrates, no desconocido, porque usted conoce el área, lleva mucho tiempo ahí. Pero no es lo mismo sentarse en el timón y decir, ahora sí vamos a seguir por aquí, por aquí, por aquí. Y yo agregaría la pregunta de Sócrates, ¿qué tipo de tribunal se encuentra ahora? No sé si ya tenga una revisión. Tiene un nombramiento muy reciente. Pero no es un área desconocida para usted. Mire, 20 años de mi vida trabajé materia penal. 22 años de mi vida trabajé la materia familiar, la cual me engolosinó, la cual satisfizo todas mis expectativas. Hace rato al licenciado Sócrates le decía yo, nacemos en familia y terminamos en familia. Quien educa a una familia, educa a una sociedad. Llegar a la materia administrativa, contenciosa y de cuentas, es un reto para mí. No la he manejado. Y lo voy a decir con toda honestidad, porque el funcionario debe de partir, de decir sus verdades, sus realidades y qué capacidades puedo yo tener para poder cumplir con mi objetivo. Con limpieza, con prontitud, con transparencia, con humanismo, porque finalmente todas las acciones humanísticas que realicemos en nuestro diario actuar son implementos de trabajo. Cuando yo me doy en las mañanas el baño matutino, yo digo que me doy un duchazo de humildad. El ser humano es muy proclive a que perdamos el piso y a que nos sintamos que somos la última Coca-Cola en el desierto. Llegar al tribunal para mí implica la responsabilidad de ponerme a estudiar. Implica la responsabilidad de echarlo a andar. Implica la responsabilidad de que mis compañeros magistrados del Tribunal Superior de Justicia, reunidos en pleno, tuvieran un voto de confianza para que yo me saliera con un permiso especial para poder integrarme al administrativo y contencioso. A mis magistrados compañeros de tribunal, mi eterno agradecimiento por confiar y creer en mí. Me integro al contencioso administrativo y les debo a mis cuatro compañeros que lo integran en Sala Superior la confianza y la determinación que tuvieron para conmigo de hacerme su presidenta. Efectivamente, el día que llegamos ahí estaba tomado por el Instituto de los Trabajadores del Instituto de Adultos Mayores. No pude entrar, perdí un día. Al otro día se cerró por cuestión de seguridad y al tercer día, sábado y domingo, no pude hacer nada y empezamos esta semana. No llego improvisada. Cuando a mí me designa Alfredo Lagunas para que vaya yo como única mujer, como única magistrada del Tribunal Consejera en el Consejo de la Judicatura, valga la redundancia. Tenemos todo un año y medio de capacitación al máximo. Recorrimos casi media república para irnos a preparar, para irnos a adecuar a lo que íbamos a tomar como trabajo. Yo siento que esa confianza depositada en mí tiene ahora que ser pagada y pagada con creces. Oaxaca sacó en el 2012 su tribunal contencioso y administrativo, pero hasta ahorita es cuando vamos a ver que empiecen los resultados. ¿Cómo van a empezar los resultados? Lo que yo no conozco, lo que yo no conozco, no lo sé pedir. Nace el contencioso y nace con pocos asuntos en todo un año, con poco trabajo, con un elefante blanco. Entró con una mujer. Una mujer que hizo lo que más pudo en una mujer que finalmente Xochitl Raquel lo echó a andar en un momento en el que Oaxaca ya requería de ello porque ese tribunal se va a hacer cargo no solamente de todos los trámites administrativos que como queja tengan los particulares con el gobierno, sino también con los municipios y las autoridades administrativas. Y esos resolutivos que tengan hacia la ciudadanía. Así es. Es el tribunal para ir a arreglar mi asunto con el municipio. Así es. Es que nos va a hacer justicia a los ciudadanos. Eso. Está enfocado a la ciudadanía. Es correcto verlo así, ¿no? Vamos a un corte y regresamos ya para entrar a la última parte. ¿Cómo se nos fue el tiempo en este? Rapidito. La inteligencia y la luz de la mujer. Fíjate cómo solucionan muchas cosas para hacer los programas. Me ha gustado más entrevistar mujeres. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, amigos, aquí está la magistrada María Eugenia Villanueva Abraham. Regresamos. 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 Regresamos.